Tú que estás sentado tranquilamente en tu sofá pensando ya en las próximas vacaciones, en ese viaje a los Andes con el que siempre soñaste pero que desgraciadamente no podrás hacer por falta de medios y porque tienes prioridades como la reparación de tu nevera que te va a costar un ojo de la cara. Soñar por soñar. También podrías soñar con estar en el lugar de un hijo de un oligarca ruso y sumergirte aunque sea por el tiempo de este video en la vida real de los niños ricos rusos. Para ello, cierra los ojos y sígueme por Rusia. O mejor dicho, por todo el mundo. Porque un niño rico ruso nunca se queda en su país. Si eres bueno en historia, sabrás que no hace mucho tiempo Rusia no era un país muy rico. Hoy es diferente. Las cartas parecen haberse redistribuido a favor de Rusia, pero existe un estado social poco conocido por los sociólogos que ha adquirido rápidamente el gusto por el lujo. Esta juventud dorada que vive principalmente en Moscú o San Petersburgo, amante de todo lo relacionado con el lujo. Joyas, coches y casas de locura. Y muy aficionada a los espectáculos más sofisticados. Esta minoría representa una faceta oculta de Rusia que no tardó en emanciparse tras la perestoica y la caída de la URSS. Ekaterina y Ana Rivolovlev, Marat Safin, Ana Abramovich, Marina Surkis, Zenia, Iván y Natalia Timchenko, Alexander e Irina Bechselberg o Yusuf Alek Perov y muchos otros. Estos nombres no dicen nada, pero valen millones. Muchos millones. Por eso en Rusia estos nombres tienen mucho peso, ya que son los hijos de los mayores jefes del país, de los mayores mandatarios o de altos funcionarios rusos o hijos de grandes celebridades. Estas personas nunca experimentan ninguna crisis o molestia. Viven con un lujo absoluto de la mañana a la noche sin cansarse nunca de ello. Y lo peor es que les gusta presumir de ello en las redes sociales. El único tipo de problema que encuentran es cuando su tarjeta de crédito platino no funciona en una tienda perdida o en una isla tropical, o cuando el último par de Louis Vuitton, o el último Rolex, aún no se ha puesto a la venta donde ellos están. Tienen entre 18 y 30 años. Son de origen ruso, pero hoy están obstinadamente volcados hacia el occidente. Se distinguen por su gusto extremo por el lujo y su excentricidad que roza el escándalo. Empecemos por lo básico. Para los hijos de los ricos en Rusia, ir a la universidad es más un ritual de reconocimiento. Una forma de entrar en el mundo de los adultos que un medio de emancipación intelectual. El estudio o la educación, al fin y al cabo, no es más que otra formalidad. En cualquier caso, no tienen nada que perder ya que el papá les pagará el diploma, que obviamente obtendrán sin ningún esfuerzo. Incluso si tienen que examinarse, no se preocupen lo más mínimo porque siempre pueden llegar a un acuerdo con el profesor. Ya saben a qué me refiero. Y al fin y al cabo, ya saben lo que van a hacer después. O bien tomarán el relevo de sus padres, o bien tendrán lo suficiente en sus bolsillos como para no trabajar el resto de su vida. Para los oligarcas, el lunes es como cualquier otro día de la semana, a no ser que se trate de una fiesta gigantesca en algún rincón remoto del mundo. Tomemos el ejemplo de Alexandra Malinskaya, hija de empresarios rusos nacida con cuchara de plata en la boca. Desde pequeña, Alexandra ha viajado por el mundo. Se trasladó a Europa para estudiar antes de volver a Moscú. Hoy, la joven dice que cuando llega tarde a la universidad, no se preocupa. Le basta con abrirse paso entre el tráfico con su chofer personal y sus luces intermitentes. Tiene un pie en cada país y vive más de seis meses en Rusia cuando hace buen tiempo y en el extranjero cuando los inviernos son duros o se está un poco aburrido en casa. Los hijos de los ricos en Rusia pasan la mayor parte de su tiempo gastando lo que sus padres luchan o no por ganar. El lujo se ha convertido en un estilo de vida. A veces viven en total exceso. Su ropa solo sale de boutiques carísimas, de esas que solo los clientes más ricos del planeta pueden permitirse visitar. Sus viajes de compras no son como los tuyos, ni mucho menos. Cada persona sale con al menos 10 bolsas de grandes marcas en sus brazos en cada viaje. Todos tienen docenas y docenas de teléfonos móviles, iPads, ordenadores y otras herramientas tecnológicas de última generación. Cuando estás en plena disputa con tu línea operadora porque te han cortado la línea por impago, su preocupación es que no saben si van a sacar el iPhone rosa que va con el bolso Fendi, el Grace metalizado que va con el último Gucci o solo ponen el iPhone negro con carcasa dorada que cuesta 20 veces el precio del iPhone en cuestión. Por no hablar de las toneladas de joyas y accesorios de lujo que cuestan una fortuna. Los jóvenes oligarcas rara vez viven juntos en familia. Cada uno de ellos posee una o dos y no varias casas de lujo como se puede ver en las fotos. Cosas que pueden albergar a varias familias enteras con gigantescas piscinas, jacuzzis, jardines, hasta donde alcanza la vista, terrenos, pabellón deportivo, garajes con personal a su disposición, en fin. Todo para que no les falte nada. Un poco como en un hotel. Entre estos jóvenes rusos ricos, el dinero y el alcohol fluyen libremente. El alcohol se consume tanto que incluso se podría decir que se bebe en lugar de agua. Y ojo, no es la vieja botella de 15 euros de Chateau Le Crusoe que se saca cada navidad. Estos jóvenes invierten mucho en botellas de calidad a precios descomunales. Incluso compran botellas de oro de champán. Botellas que sacan a diario y durante las enormes fiestas que organizan casi todas las semanas. Para ir de casa en casa, los jóvenes rusos no vuelan como tú y yo. No tienen que hacer largas colas en el control policial o en la aduana ni sufrir la famosa hora de retraso. Tienen jets privados y ¿qué jets privados? Y si por casualidad son de los que tienen miedo a volar, cosa rara para un rico, hay yates privados y barcos de lujo con chofer en cada puerto. Siempre dispuestos a levantar el ancla. Y antes de trasladarse de una isla a otra, pasan el tiempo en las fiestas más exclusivas, las discotecas y las playas paradisiacas. Sin duda es un cambio con respecto al frío de Rusia. En cuanto a los hijos de los políticos rusos, llevan las cosas aún más lejos. Los políticos, aunque critican expresamente el modo de vida occidental, siguen enviando a sus hijos a los lugares donde se reúnen los niños más ricos, como Londres o Nueva York. Principalmente para que estudien en las mejores universidades, asegurándose de que no les falte nada y de que se instalen en hermosas mansiones en las zonas más acomodadas de Europa. Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa y mano derecha de Putin, no dirá lo contrario. Evidentemente sus hijos se han ido a estudiar a Europa, mientras que su abuelo se ha ido a descansar unos días al occidente. Por cierto, parece que es costumbre que los Peskov hagan un crucero en un yate de lujo en Sardeña durante su luna de miel. Unas pequeñas vacaciones que les costaron casi 400 mil euros por semana. Solo eso. Su tierna hija, Elisabeta Peskova, provocó un escándalo mediático cuando declaró a un canal de televisión ruso que se sentía mucho mejor en Europa y que la educación rusa le parecía un infierno. Y su oposición pública a la guerra empeoró aún más su situación y creó problemas a su padre. Un padre bondadoso que gasta en los caprichos de su hija. Sin embargo, aunque Elisabeta sea un poco exaltada, dice que aprecia el hecho de que haya suficiente capital ruso para financiar su vida en Europa. Gracias a ese dinero, se ha comprado un apartamento de 2 millones de euros en el corazón de París. Una asuntuosa casa situada entre la Torre Eiffel y el arco del triunfo. Mientras que su hermanastro prefiere viajar por el mundo en su avión privado y vivir el resto de su tiempo en Inglaterra. Elisabeta no es la única hija de un multimillonario ruso que vive su vida rica al máximo. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, que como recordatorio pidió en 2017 un mundo sin occidente, también ha enviado a su hija a honorables universidades de Londres y Nueva York. En cuanto a su nuera, Polina Kovaleva, posee una sublime casa en Londres, cuyo valor se estima en más de 5 millones de euros. No se puede imaginar que hablemos de niños ricos de Rusia sin mencionar a la hija mayor de Putin. Esta vive en una casa valorada en 3 millones de euros en los Países Bajos y su hija menor también posee una villa de 8 habitaciones en Francia. El presidente ruso no es una excepción a la regla. Como es habitual que los rusos ricos muerdan la mano que les da de comer, Vladimir Putin critica a los rusos que viven en el extranjero, diciendo que se pierden en el lujo y que su espíritu ya no está con el pueblo. Pues bien, claro que sí. Y si estos jóvenes rusos ricos supieran ser discretos. Por el contrario, hacen todo lo posible para presumir de su riqueza, porque en Rusia es bastante normal exponer tu riqueza a todo el mundo. Es más, se ha creado toda una página de Instagram con este fin, Rich Russian Kids. En ella se puede ver todo sobre la vida de los niños ricos en Rusia, como estos jóvenes posando junto a un Ferrari en la Riviera Francesa. Una exhibición que puede parecer normal para algunos, pero chocante para otros. Sobre todo porque la economía rusa ha sufrido algunos descalabros y grandes periodos de medio pelo. Entre estos extras de RRK se encuentra Alexander, un joven de 19 años que sube y baja de los aviones y yates privados, como se suben las escaleras de un edificio de bajos ingresos, que cambia de coche como se cambia de camisa y que, sin embargo, dice que su vida es terriblemente aburrida y banal. Estudió durante mucho tiempo en Italia y Francia antes de volver al Redil porque tenía nostalgia. ¡Pobrecito! Es el que se ve al lado de Vladimir Putin en este selfie tranquilamente. El creador de RRK es un joven que desea permanecer en el anonimato. Creemos adivinar por qué. En una entrevista cuenta que ha vivido la mayor parte de su vida en el extranjero y que él mismo proviene de la juventud dorada rusa, por lo que conoce muy bien a las personas que aparecen en los contenidos que publica. Incluso hizo una confesión deslizada, entre otras muchas. Confesó claramente que, a menudo, en Rusia, la ley se pliega a los intereses de las personas influyentes y ricas y no al revés. Para ilustrar esto, dio un ejemplo concreto que se puede ver con frecuencia en Rusia. Los hijos de los ricos pueden conducir sin carnet sin ser amonestados por ello y pueden decidir cambiar las normas de tráfico a su antojo. Por ejemplo, si se encuentran con un atasco, pueden escapar de él conduciendo impunemente en dirección contraria. También pueden infringir a su antojo varias leyes aplicables a todos. En resumen, no hace falta llamarse Kim Jong-un para ser su propia ley y vivir una vida de lujos y excesos. Basta con ser ruso y tener padres ultramillonarios. Millones por aquí, millones por allá, coches que dan vértigo, casas sublimes situadas a las puertas del paraíso, sol todo el año, relojes a precios astronómicos, sin impuestos que pagar, sin taxi ni metro que coger, sin trabajo, sin coche que vaciar, sin nevera que llenar. Todo esto es suficiente para ponerte verde de envidia. Admítelo, hablando de neveras, ahora que estás de vuelta en tu país, puede que sea hora de que te levantes y arregles la tuya. Tal vez después de eso, puedas pensar en ese proyecto de viaje del que llevas hablando todo el día. Intuyo que este viajecito a la casa de los niños rusos ricos ha despertado en ti el deseo ardiente de hacer realidad a tu sueño y ponerte en su piel, aunque solo sea por unos días de vacaciones. Ahora cuéntanos en los comentarios qué te parece el estilo de vida de estos niños ricos de Rusia y si te gustaría vivir como ellos. Y no olvides suscribirte y hacer clic aquí para ver otro de nuestros videos.